Les presento el Premium Stay Malbec Realmente este es el corazón de la bodega y es un producto realmente emblema, nos representa El nariz es un típico Malbec de una complejidad aromática que engloba fruta, fruta madura, muy bien acomplejada con la madera Se siente también especiado En boca caracteriza toda la variedad Malbec con unos taninos dulces, redondos, de una gran estructura pero que no es agresivo Es un vino elaborado con uvas provenientes de viñedos propios todos viñedos situados a más de mil metros de altura elaborado en pequeñas vasijas de concreto con temperatura controlada Realmente es un vino que expresa toda la tipicidad del Malbec y que tiene una gran consistencia que es un producto seguro o sea, si realmente estás buscando probar un Malbec este es el vino que tenés que probar